...imprescindible en el Real Madrid ahora mismo. Segunda advertencia del árbitro al delegado. Y ojo... Le ha dado un objeto el portero del Real Madrid al colegiado y ahora vuelve a hablar con el delegado, como hizo anteriormente. Y ojo... Así se mete atrás, para mí. Hay que decir, Paco, que toda la tranquilidad que teníamos la han roto los gañanes que están tirando ya objetos. Claro. Pero estaba el partido fenomenal, no había pasado nada de nada, no ha pasado nada. Vuelve a anunciarse por megafonía. A los tres avisos, ¿qué hace? Ahora Courtois lo tira al objeto, fuera. Habla Coque con la afición, Antonio. Coque se acerca a ese fondo pidiendo, por favor, que cesen ya de tirar nada, que van a condicionar seriamente lo que pueda pasar en el partido. Y pasa en muchos estadios. Llama al árbitro a Carlo Ancelotti y al Cholo para decirles que si vuelve a haber lanzamiento de objetos, suspenderá el partido. Bueno, Manolo, antes de la suspensión lo que harían sería ir todos a vestuarios y asegurarse en este caso las fuerzas de orden público el hecho de que no va a volver a ocurrir. Pero no, no habría suspensión. Tal cual, así se lo ha dicho, si esto vuelve a pasar, nos metemos todos dentro. A vestuarios, jugadores a vestuarios. Me parece bien. Acaba de caer otro objeto y el árbitro ha dicho jugadores a vestuarios. Me parece muy bien. Ya era hora que esto pasara. ¿Cuánto hubiera deseado yo esto? Le va a decir algo primero a Tibó y luego va a ir seguramente al fondo. Mira, ahora habla con el portero del Real Madrid, Cholo Simeone. Le da la mano y ahora va directamente el Cholo a ese fondo para... Mira, Jiménez también se acerca allí para hablar con esa gente y para pedirle que no tiene... En el protocolo, Toño, ¿hay que dar un minuto, o sea, un número de minutos o da igual? No, no. En este caso, Paco, porque si te fijas, justo cuando están diciéndolo por megafonía, ya no sirve de nada porque seguían tirando. Y como ha dicho en este caso Cañete, a la víctima hay que protegerla y esto hay que dar un ejemplo a todo el mundo. Y Jiménez y Coque hablando con la grada, ¿eh? Y Simeone, Paco, los tres. Y el Cholo detrás de la portería a la distancia también. No, no, Jiménez y Coque están pegados a la valla, ¿eh? Pegados. Y Simeone, es que no le ves a Simeone, Paco. Ahora, ahora le han enfocado. Sí, están los tres. Y ahora, el árbitro está diciendo todos a vestuarios. Los jugadores del Madrid se han ido todos, menos Valverde, Militao y Modric. Los jugadores del Atleti están todos en el... Mateo, lo que te preguntaba es, ¿tiene que dar cinco minutos o diez o...? No, no, no hay tiempo. Si te fijas, el árbitro se esperará hasta que el Cholo y el resto de jugadores entren todos. Y una vez entren todos, aquí ya será, en este caso, el delegado de campo, todo lo que sea cuestión de orden pública, los que aseguren a todo el mundo, sobre todo al árbitro, de que esto se va a reiniciar sin que ocurra otra vez de nuevo. Porque si no, nos veríamos abocados a suspender el partido con el daño colateral que esto tiene para nuestra imagen. Cuando el comportamiento de los jugadores estaba siendo impoluto, en los banquillos estaba siendo ejemplar. Y este tipo de cosas, de verdad, hay que erradicarlas sí o sí. Es una cagada para nuestra imagen. Pero bueno, oye, el Cholo está perfecto diciéndoles cabeza, calma, cabeza, calma. No para de hacer con los dedos en las sienes, cabeza y con las palmas hacia abajo, calma, calma. Y Coque y Simeonez que se ha metido dentro. Me recuerdo mucho esto, Paco, a lo del otro día de Herrera y William y de Marco, cuando fueron a hablar y decir, pero ¿qué hacéis? Sí. Quieren calmar a los, te repito, gañanes. También hay que decir que no es mayoría. Pero qué es que con que haya 20 de edad de sobra. ¿Has visto todos los becheros que lleva? Sí, sí. Pero si es que está pasando toda la vida. Ahora nos enseñan una bolsa, por todo ha recogido una bolsa, supongo que con restos de comida. Y lo ha tirado fuera. Lo primero que tienen en la mano, pero que esto ha pasado hace un montón de años en todos los estadios. Y ya era hora que, yo creo que por primera vez, un partido se detenga sin haber impactado en nadie, porque muchas veces se premiaba al acierto. A ver sangre, que sí, que sí. Claro, se premiaba al acierto. Si le pegas, entonces sí. Y resulta que se para el partido para poner un poco de educación. Esto, que es una imagen aquí en Europa de fútbol turco o griego, es muy lamentable. Unos imbéciles que han tirado 6 o 12 mecheros, no sé los que habrán tirado. No, concretamente un mechero. No, 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 Petón, no. Déjame que lo cuente. Que ya, eso es intolerable ya. Uno ya es intolerable. Y Courtois ha cogido ese mechero y ha ido al árbitro. A partir de ahí, la oleada de los que no respetan nunca. Y entonces dicen, si uno ha tirado, yo tiro. Y ahí es cuando han venido 20. La estupidez es contagiosa, eso es verdad. Sí, sí. Es contagiosa, de verdad. Algún mamado habrá dicho, a ver si le doy en la cabeza a Courtois. Y otro ha dicho, pues si se ha tirado, pues yo también estoy enfadado.